Hola, ¿qué tal amigos majoreros? Aquí desde Asturias, os dais cuenta que mi acento no hay el vuestro. Acabo de ver por un amigo de Morrojable, José Bolaños, la tierra que tanto me gusta para ir a pasar vacaciones, que vuestra radio Sur FM está intentando que la gente mande vídeos para ser positivos y para conseguir que esta estancia en cautiverio se nos haga lo más corta posible. Bueno, aquí estaba preparando las clases virtuales para los alumnos de la semana que viene, me dedico a la docencia y desde Asturias daos mucho ánimo, esto lo vamos a conseguir entre todos, un abrazo a Canarias, un abrazo a Fuerteventura y un abrazo especialmente a Morrojable y a los amigos de la zona. Tierra maravillosa, bueno, el tiempo que tenemos aquí en Asturias es el que veis, el típico gris flomizo del cielo y añorando esa tierra, dándoos un abrazo, intentando que nos sea lo más leve posible, un abrazo y que nos vaya bien a todos, que con esto podemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!